Los tiempos de la politización La sociedad chilena se encuentra en un proceso de debate. ¿Cómo desearíamos que fuera Chile? ¿Qué cambiar? ¿Qué mantener? ¿Quiénes podrían participar de esa discusión? ¿Cómo se deberían tomar las decisiones? En ese debate se discuten cosas que antes se daban por sentadas. Se demandan cambios que antes parecían imposibles. Se debate sobre muchos temas. Se debate de muchas maneras. Esto lo vivimos día a día en las manifestaciones sociales que se realizan en las calles, en las propuestas de cambios que se discuten en el Congreso, en las conversaciones de la gente común acerca de lo que pasa en Chile. Es una disputa por definir los límites de lo que es posible y de lo que es deseable. En toda pugna por los límites, habrá unos que quieran moverlos para un lado, otros para otro, y habrá también aquellos que quieran que estos no se muevan. A todas estas señales le llamamos los tiempos de la politización. Tiempos en que están en juego las definiciones básicas sobre lo que se puede decidir y cómo se decide. Para unos, es un momento de oportunidad y de apertura creativa hacia cambios fundamentales. Para otros, es fuente de preocupación y amenaza para logros ya consolidados. Desde la perspectiva del desarrollo humano, la politización es ante todo una oportunidad. Es una oportunidad para que las personas se involucren y sean protagonistas de la construcción de la sociedad que desean. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!